B.C.M. Producciones, lo número uno 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos para la palma! ¡José! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para la palma! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Revolte! ¡Está tranquilo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! En el pasasísimo y extraordinario Cucharón Lo traigo Y va a acabar 10 puntos Esto no se acabó Innocentos Se dio el número 10 para Andy Valgar Producto Se dio el número 10 para Y se dio el número 10 para Después de que le dio Alejandro Torres y Jonathan Chávez Pero el rayón de pronto Porque sería el punto Señor 10 puntos El turno se acabó Báginas Se dio el número 11 Jesús Lentos El Internacional Vario Sol 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 El hombre chiconero Su campeón mundial de Jona Leysen Sánchez El Globo Ranch Los cruzones de Tony Morando Se le aportó El Globo Ranch Y el Globo Cañuel tiene el TV Señor goles Papá Javier Araba Prevido a los calientes Ranch Jesús Castro El Poplar Buenazo el Corazóncito Jesús Castro Cañuel va a reenche Veintiséis de mayo Con los que buscan a la televisión izquierda Lleva volando López Pó Con como dos más cosas Se le aportó una sola mano ¡Que juez! No hay nada El turno se acabó Sele aportó para el Ducatro El Salón 15 Y la poderosísima caldera Con el Toro Ahí se fue Estamos en San José La Tierra del Dice Señor Salía Con todo el corajeado Moge Lo eje Nustemía por los 20 puntos y en dos pasecos Van ingresando al Internacional campeón Internacional de España o con el Zulamus En el Corazón Salía O en la India Salía Salía Al Currento Banunto Y vamos a las Librещias Ese me parece will Los Camper Vаете En el Seguro には El Pal Cake El máximo mexicano viene en el campo de la mano, si no, se ve y se fue. Y en el cuarto, va el pico y el tono de tierra, va el pico. Y en el cuarto, va el pico y ya no sé qué pasó. El marcelio ha cerrado. Y el hielo de la medicina veterinaria. Qué clase de asistencia. López Bala es poderosísima. En el cuarto, va el pico y lo vio. Voy a ver que era el monopicio. Vuelta, si lo vio. Era poderosísima. Ten en el que era la junior del colegio. Se fue. Se fue. No ha tomado el bien. En el cuarto, va el pico y lo vio. Se fue. Se fue. ¡Gracias! Se fue. El hielo de los ísimos, tal vez que era la junior del colegio. Se fue. No ha tomado el bien. Se fue. Se fue. Otro de los buenos colegios, directamente de Paripilla. Se fue. Se fue. Se fue. El hielo de los ísimos. Se fue. Se fue. ¡Ha! ¡Ha! ¡ się 그리고 ! ¿Se dio ferry ! ¡ ابólicos ! El puente duerma que me espuelo ha sobre mesas 원cribed como donde ? predictive Se dio ferry ! i a Palma! Boa Rozada! Ondoro tenahu que stgeonth acontecem tú ¿te oso allez לirdre rodentemente ? Con la tierra del diseño Leopoldo y el Toro se cayó. Ponte el pelo para Campanilla que va a rapar de los pescados. Dale a espalda, leopoldo y el Toro se cayó. 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 Lo distraigo. Ponte el pelo para olmaz El campeón mundial de ponos a 10 mil Se va a ser enfocada Enrente de 29 65 Apúbate, ellos crea la billeta El campeón,</ El campeón mundial de superparado Cruzada en Franco El campeón mundial Su campeón mundial Nerys 28, 10, 13, 29, el 10, Mauricio. En el número 30. Chao Puebla, irás. Vuelto, irás. Para los años campeones. Vamos a ver el campeonísimo. Ahora tenemos campeón nacional. El señor Metagntero. De aquí, ministro de San Lorenzo. Que sin tanto van a la ponte el señor Y Ruiz. Ahora tenemos el campeón. Vamos a ver después. ¿Pero aquí va con Tejo? Tejo, ey. Vuelvo. ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Gracias, familia! ¡Gracias,aria! ¡Estemia, producción! ¡Nomino! ¡Nomero uno! todos los que marcan cuando me va perdiendo en el buenazo campo de Luisillo que se va que se fue ahí está el tono todos los que se van por ahí de los orios al distribuidor del pueblo ahí está la asistencia le pasa la mano señor juez señor juez ahí está entonces ahí está entonces el amigo Julio Avilés y que se vaya preparando de lado a fuera Luis Rodríguez por el 15 de junio Sardines Peronome y seguidamente Sergio Espino por Sergio Espino ahí está el toro bueno bueno que se va por la parte de Sergio la pista ahí está el amigo Julio Avilés el hombre que se va por el alto por el hombre que se va por el alto se va por el alto se va a la distancia vamos el muchacho la gente de la izquierda no viene con Lomé lo va llevando lo va jalando ahí está el toro toro bueno toro que se pasa entre pista ahí está el amigo argentino el hombre que se va por la parte y lleva la pista lo va llevando lo va jalando ahí está bueno se compara señor juez el toro que se va por el alto el toro que se va para el campeón de correo ahí está el amigo Julio Avilés lo va a cruzar lo va a la distancia se va por el alto 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 toro que se va entre pista Fernan Barrio la gente de la tierra de Merales vamos al rando lo marcó ah rango 10 puntos bueno se cae para 10 cuando diablo le dio el chistico un freno bueno ah ahí está el toro para el amigo Noela ahí va el que viene potenciado por el amigo Frank el que me crece con la distancia le va por la parte que es de la pista ahí va se va por el alto cuanta campana al que punto venga el siguiente viene el siguiente toro ahí está el toro 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 que se va para el y se va callando toro que lo recoge ahí está el hombre que se va al centro de pista no va a ganar no va a ganar no va a ganar sí aparato ¿se ha ido al buen? ahí está el toro toro que se va por el amigo Jorge Herrera lleva al muchacho no va a ganar el último paso entre pista no va a ganar 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 ahí está el resto Y José Ruiz, que se va a hacer trepista. ¡Ya lo verlo! Ahí está, se abre la puerta del bolso. Ahí está, el amigo Mario Cruz. Por favor, papá gitana. Oplor, relló. Se apartó. Va a pegar el tirotazo. Cuenta campana. Veinte puntos. Ahí va el siguiente. Ahí está el toro. Ahora que se va para Marentinho Ortiz. Ahí está el hombre. De la tierra, soltando bien con la tabla. Ahí va. Por la puerta de la tierra, que lo pinta. Señor Ruiz, Rodríguez. Ahora vuelvo. Ahora que pisa el hielo. Ahora que se devuelvan los corrales. La madrina que ponga a trabajar el toro. Ahí está entonces. El amigo Víctor Rodríguez, que viene con el sonado por la Coma América. Le poneo. El amigo, el tencito quintero. Ahí en el toro. Lo van a sacar. Por favor, se despide. Ahora, 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 se despide. Se despide. Ahora, se despide. Se despide. Se despide. Vino Montenegro. Ahí está la gente. De la Coma 27 de Agosto. Ahí está. Ahí con Montenegro. Lo va llevando. Se despide. Se despide. Lo roto. Lo roto. Lo roto. Luka pisazos por granadera de campo. Eengladó para 51. Ahí está entonces el siguiente curador, el amigo Luka pisazos por granadera de campo. siempre para para ti el padre un tremendo reto organizar otro consejo por ahí se ha partido ahí está entonces el amigo mi matita tiene para el ayuno de lo poneo ahí está ahí está ahí está se ha partido vamos ahí lo que pasa una vida una vida una vida ¡Aguanta, chisando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está el hombre! ¡Somos con el ronco de Gallardo! ¡Me siento tan enamorado! ¡Que por qué haría yo cualquier cosa! ¡Del cielo es tu espalda! ¡Mario de Montenegro! ¡Eso no! ¡Sin cuarto! ¡Rújalo! ¡Señor juez! ¡Se pilló para diez! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí se va el toro para los amigos! ¡Los cinco salen! ¡Vamos a los llenos del coleo! ¡No vayas a faltos! ¡Promo son! ¡Ves que me producen ganas! ¡Número uno! ¡Vamos a la primosa! ¡Ahí va el muchacho! ¡Camparilla! ¡Vaya! ¡Camparilla! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Fórmula 1, a 10. Fórmula 1, a 10. Fórmula 1, a 10. Aguente ahí, tú. Dios mío, clase de campanillazo en la madrina. No hagas tus cosas, no se me entienda. Se lo digas a nadie que yo no se los diré. Me llamamos por la mañana y lo hacemos otra vez. ¡Vamos a la madrina! Aguente ahí, tú. Dios mío, clase de campanillazo en la madrina. Ayuda. ¡Vamos! ¡Sobre, solo! ¡Para, que va corriendo, que va corriendo! ¡Respando! ¡No se encuentra el plato, vengan! ¡Algredo el señor Pecó! ¡Y lo miro! ¡Que lo mueven! ¡Y el punto de quemando! ¡La huelto Dionis! ¡La huelto Dionis! ¡Señor Pardo Dionis! ¡Que lo mueven! ¡Señor Pardo Dionis! ¡Le hizo hasta el chico del tono legrito oscuro como en la noche el tono! ¡Como el café de los pandas que le va a escuchar en el Gran Torino Miranda! ¡Ega el chico que nos hayan faltó! ¡Y lo entregó en tierra, pero no se vio! ¡A la menuna siempre decían que lo mueve! ¡Y se vio que a la estraque! ¡Echa! ¡No, Castro se va! ¡No, presto, Castro! ¡Señor Pardo! ¡Señor Pardo! ¡Señor Pardo! ¡Señor Pardo! ¡Señor Pardo! ¡Señor Pardo! ¡Ahora hace la mezcla que le han hecho el gran frongoyard me lo va a enfrentar mi primo! ¡Señor Pardo! ¡Señor Pardo,建 Edu! ¡Señor Pardo de Las Marion doce! ¡Señor Pardo! ¡Señor Pardo! ¡Esu pad construir! ¡Señor Pardo! ¡Aesta que el hecho conozco! No se lo diga a nadie por Dios No se lo diga a nadie 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 Daniel No se lo diga a nadie 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 Valentín No se lo diga a nadie 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 A esa nadie No se lo diga a 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 nadie A esa nadie No se lo diga a 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 nadie Me producciones No se lo diga a nadie No se lo diga a nadie No se lo diga a nadie Yo no se lo diga a nadie 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 Y no se lo diga a nadie 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 No se lo diga a nadie